Vamos ya a la primera entrevista de nuestro programa. Hace unos días el Banco Central del Uruguay divulgó un informe que señalaba que la economía continúa en recuperación y que el Producto Bruto Interno ha tenido un incremento importante del 5,9% en relación al tercer trimestre del año pasado. Para hablar de la marcha de la economía, de qué nos espera el año que viene en materia de crecimiento para el país, pero en materia de empleo, en materia de salarios para cada uno de los uruguayos, son temas que sin duda van a estar siempre y están siempre cuando llega el fin de año y uno piensa en qué va a venir el año que viene. Tenemos a nuestro invitado, el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, Marcos Soto, bienvenido. Buenos días, buenos días a toda la audiencia de desayunos. Muchas gracias. Feliz año para todos y bueno, también acompañar la gente que está pasando mal con este tema de los incendios. Sí, esperemos que haya responsabilidad colectiva y que podamos salir de esta situación. Hablemos de economía. ¿Qué podemos esperar? La gran pregunta que uno se hace siempre cuando hace el balance y mira el año que viene. ¿Qué podemos esperar para el año que viene? La economía viene en crecimiento, los datos oficiales son buenos, a su vez hay datos que conocemos, que ha habido una caída del salario real, pero hay una recuperación del empleo. ¿Qué podemos esperar para el año que viene en todos estos temas que tanto importan a la gente? Bien, primero comentar lo que decís, Leo, que el 2021 es un año de recuperación, es un año de normalización de la economía y eso es bueno, veníamos de un 2020 complicado. Es verdad que los últimos datos que maneja el Banco Central y que publicó dieron nota de un desempeño más positivo. Mejor de lo que se esperaba. Mejor de lo esperado. Ahora, también visualizado en lo que es en un contexto internacional y en un contexto regional, está perfectamente alineado lo que está pasando en Uruguay a lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en América Latina. Es decir, un año de recuperación y un año de rebote fuerte en todos estos países. Y eso implica y da impulso a un crecimiento el año que viene también. El mundo seguirá creciendo en el 2022 y Uruguay va a acompañar ese crecimiento. Es decir, ¿estamos creciendo por cosas que hacemos en Uruguay o por ese viento de cola que es la presión que se usa siempre cuando se quiere decir que hay factores externos que empujan? Bueno, no hay un único factor siempre en todo esto, ¿no? Así como en el 2020 Uruguay cayó y cayó por lo que estaba pasando en el mundo, porque hay una crisis mundial y podemos hablar después de qué tipo de crisis fue, en el 2021 Uruguay está creciendo en gran medida por lo que está pasando en el mundo. Ahora, no pasa en todos los países. Entonces, en Brasil, por ejemplo, estamos viviendo una estamplación, es decir, una economía totalmente estancada, más allá de que va a crecer este 2021. Argentina. Argentina está en una economía irreal. Entonces, obviamente Uruguay tiene mérito propio en todo esto. Hay que acompañarlo al mundo, digamos, no únicamente por el tirón o el viento de cola alcanza. Pero es verdad, y esto ratifica un poco lo que había pasado en los últimos 20 años, Uruguay confirma un desacople de Argentina y de Brasil. Sí, porque el dato que se dice rápido, pero es fuerte, ¿no? Es decir, bueno, el mundo está creciendo, pero Argentina y Brasil tienen problemas graves. Problemas graves. Argentina va a crecer también este año, pero el año que viene, en Brasil, por ejemplo, se habla de un crecimiento cero, o cero y poquitito. Y Uruguay posiblemente el año que viene crezca más del 3%. Entonces, las perspectivas para el año que viene son positivas, el mundo va a crecer y Uruguay va a crecer. Y en ese crecimiento no se toma el turismo a pleno, que es una parte importante de nuestro PBI. ¿Cómo se esperan que después de la temporada, que aparentemente va a ser un poco más auspiciosa que la anterior, que esté el número global ahora sí, digamos en junio, cuando se tome en cuenta el turismo? Sí, el turismo en Uruguay, yo siempre lo digo, representa el 8% de nuestro Producto Bruto, pero más que eso, es el principal ítem de exportación. Seguimos habitualmente lo que pasa con las exportaciones mensualmente, repasamos lo que pasa con la carne, con la soja, con esto, con lo otro. Pero el turismo es el principal origen de divisas por exportación que tiene Uruguay, o que tenía Uruguay antes de la pandemia. Por eso es una actividad muy importante, emplea más de 100.000 personas, y su recuperación es fundamental para lo que pase con la economía. En los últimos 15 días entraron 100.000 personas, 100.000 extranjeros al Uruguay, con un perfil similar a lo que pasaba antes de la pandemia, es decir, el 60% son argentinos, y eso alienta una recuperación lenta, pero recuperación al fin de lo que es la actividad turística, y por supuesto eso va a dar un impulso mayor a lo que es la economía el año que viene. ¿Qué podemos esperar en materia de empleo para el año que viene? Bueno, vieron que siempre hay dos formas de medir el empleo, por la tasa de empleo y por la tasa de desempleo, ¿no? Porque la tasa de desempleo recoge también a los trabajadores desalentados que se van del mercado laboral porque se cansan de buscar trabajo, etc., y cuando la economía empieza a reactivarse, se ven seducidos y vuelven a buscar trabajo. La tasa de desempleo en Uruguay, posiblemente el año que viene, todavía se mantenga por encima del 9%, es decir, es un desempleo alto. Sin embargo, la tasa de empleo va a crecer, es decir, se van a crear puestos de trabajo, la tasa de empleo posiblemente supere el 56%. Estos números a veces la gente se maría... Lo concreto que quiero decir es que el año que viene posiblemente continúe la recuperación del mercado laboral. Y más gente vuelva a buscar. Y más gente vuelva a buscar. Por eso es que se mantiene un poco alto el desempleo. Exacto. El desempleo va a estar por encima del 9% y sigue siendo un desempleo alto para lo que es nuestra economía. ¿Y se puede esperar que tendamos a bajar ese desempleo? Sí. En la medida que la economía continúe creciendo, lo esperable es que el desempleo baje. Pero, repito, no es fácil. Uruguay ya venía con un proceso de estancamiento en el mercado laboral y de deterioro. Y esto genera, indudablemente, un desafío mayor para lo que es el Uruguay. Y siempre hay una discusión cuando hay situaciones de crisis que es cuidar el empleo o cuidar el salario, ¿no? En este momento de la economía, ¿a dónde debería apuntar Uruguay? Capaz que hay distintas ramas y distintas situaciones, pero ¿qué sería prioritario? Tal cual lo que decís, Paula. Es decir, hay distintas ramas y distintas realidades. Es decir, el sector agropecuario, por ejemplo, este año... Le fue bien. ...anduvo volando. Y, entonces, ¿es razonable ahí que se priorice el empleo al salario? Y parecería que no. Sin embargo, hay otras ramas que están mucho más complicadas, las vinculadas a lo que es el comercio minorista, lo que son las ramas vinculadas al turismo, y son ramas que están complicadas e, indudablemente, preservar la fuente laboral es fundamental. Por eso yo creo que, más allá de lo que pase en el promedio de la economía, es importante determinar lo que pasa en las ramas de actividad, en las diferentes ramas, porque la recuperación fue dispar. Y hay que atender esa realidad dispar también. Ayer salieron los datos del índice medio de salarios que volvió a indicar que en el 2021 volverán a caer los salarios reales por segundo año consecutivo. Esto es un ajuste, esto es un arbitraje. Desde que comenzó la pandemia, los salarios vienen cayendo más del 3% en términos reales, es un ajuste relevante para lo que son los ingresos de las familias. Cuando tuvimos el estallido de la crisis COVID, recuerdo que al principio se especulaba mucho con qué tipo de recuperación iba a haber, si iba a ser en B corta, es decir, una caída muy abrupta y muy rápido el repunte luego. Cuando lentamente empezamos a salir, el repunte no fue así, no fue en B corta, fue mucho más lento de lo esperado, pero quizás no estábamos saliendo, quizás la verdadera salida empieza ahora. ¿Cómo se ha manejado la economía en el mundo? Bueno, el mundo también fue dispar, le golpeó diferente a los diferentes países. China siguió creciendo en 2020 y en 2021 va a crecer un 8%, por ejemplo. Estados Unidos va a crecer más arriba de un 5% este año. Hay diferentes comportamientos de las diferentes economías que hay un gran punto y un gran quiebre en todo esto es que, a mi entender, se aumentan o se incrementan las brechas entre los países que tenían un mayor nivel de desarrollo o una mayor inercia de crecimiento y aquellos países que estaban con mayores problemas, tanto económicos como de perspectivas de desarrollo. Es decir, veo un incremento en la brecha entre los distintos países. O sea que el COVID aumentó la brecha entre países ricos y pobres. Sí, porque la principal política que hoy tienen los países para reactivar su economía no es política económica, es la política de vacunación. Y mientras en los países desarrollados y en algunos otros países la gente está vacunada en el entorno del 40, 50%, en los países de menores ingresos no llegan al 5% de vacunas. No llegan las vacunas. No llegan las vacunas. Entonces no se vacuna. Y entonces la economía no sale. Y entonces la economía no sale. Entonces hoy es el principal punto, es la política de vacunación, el acceso a las vacunas y eso ha generado una distancia que indudablemente va a complicar. Pero acá nos vacunamos. Tendríamos que estar en el vagón de los ricos entonces. Tendríamos que estar. Bueno, pero Uruguay a veces se comporta como si fuera rico, pero no lo es. Es bueno, digamos. Sí, por supuesto, por supuesto. Y de hecho ha sido una de las grandes políticas de reactivación de la economía. El gran porcentaje que hemos tenido de vacunación y volver rápidamente a actividades normales, a normalizar la economía, a normalizar el funcionamiento de nuestras organizaciones. Y esa brecha se puede ver reflejada a la interna del Uruguay porque hoy hablamos de la generación de trabajo y hablamos también de la calidad del salario que no tienen que ver solamente con la generación de puestos de trabajo, sino con un montón de cosas que son más estructurales como la preparación para el mundo del trabajo, el cambio de la matriz en el trabajo, la educación. ¿Qué rol juega en esto? ¿Qué tiempo tiene para tirar de la piolita hasta no cambiar estructuralmente nuestras bases educativas, que no lo pudo hacer el gobierno del Frente Amplio 100% y que bueno, el gobierno ahora promete un cambio en la educación que habrá que ver qué pasa? ¿Qué tiempo tenemos para despertarnos, cambiar y que realmente eso impacte en el mundo del trabajo? En educación no tenemos tiempo. La estamos corriendo atrás. La estamos corriendo atrás hace mucho tiempo. Y es una de las grandes limitantes que tiene el Uruguay para seguir creciendo. Hoy el mundo pasa por la producción de bienes que agregan valor. Y están mucho más asociados a bienes intangibles, están mucho más asociados a servicios, están mucho más asociados a software, están mucho más asociados a conocimiento que a producción de bienes, propiamente dicho. Es por ahí donde pasa hoy la creación del valor en el mundo. Y eso es educación, porque es como transformamos educación en conocimiento y conocimiento en riqueza. Y hoy el segundo lenguaje, la segunda lengua en cualquier sistema educativo que pretenda el desarrollo del país no es el inglés ni el chino, es la programación. No saber programar, es entender el lenguaje de programación, es entender cómo se programa básicamente en Excel y de ahí en adelante. Es decir, es ahí donde las economías, es ahí donde los países están agregando valor. Y hay un dato que es interesantísimo. En la década del 70, el 90% del valor de la bolsa de Estados Unidos estaba asociado a bienes tangibles. Esto es, tierra, propiedades, stocks, bienes tangibles, bienes que uno le puede tocar. Hoy es al revés. Es decir, el 90% del valor de la economía que está en la bolsa de Estados Unidos son bienes intangibles. Son marcas, son patentes, es software, son datos. Y por eso uno tiene más propensión a gastar en una computadora que tiene una manzana que si no la tiene. Y es la misma computadora por ahí, adentro es igual, pero vale tres veces más. ¿Y cuál es la diferencia? La manzana, que es un intangible. Es simplemente una marca que está atrás que representa un montón de cosas. Y eso es conocimiento. Eso es por ahí donde está pasando el mundo. Es por ahí donde el mundo está creando valor. Y es ahí donde Uruguay tiene una gran vertical productiva con muchísimo potencial. Pero el potencial está limitado por los recursos humanos que hoy tenemos, el capital humano que hoy tenemos. En esas ramas de actividad, hoy el Uruguay tiene el orgullo y el problema de tener desempleo cero. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque si el mundo está pasando por ahí y las vías de desarrollo van por ese camino y no poder traccionarlo por no tener recursos es un lujo de pobreza. Hablando de pobreza, justo quería preguntarte, pues estamos hablando de la recuperación, de que a Uruguay le está yendo bien o por lo menos se está repuntando en algunas cosas. Sin embargo, los índices de pobreza están mal, ¿no? Estábamos en un 10,2%. Antes de la pandemia estábamos en un 8 y pico, corregime si me estoy equivocando, pero más o menos ahí. ¿A dónde hay que apuntar? ¿Por qué camino es el mejor ir para poder revertir esos números y tratar de bajar y bajar lo más que se pueda hacia un dígito con preferencia? Sí, cuando hablamos de pobreza y medimos la pobreza por el ingreso, es como decir, bueno, si paso esta línea ya no soy pobre y si estoy por abajo de esa línea soy pobre. Y la pobreza es mucho más integral, afecta varias dimensiones de la persona. Eso como primer lugar. Entonces no es tan fácil entrar y salir de la pobreza. Por el ingreso caes en esa franja o salís de esa franja, pero eso no quiere decir que haya salido de la pobreza en lo que es su multidimensión. Es verdad, Uruguay cerró en el 2019 con un 8,8% de personas pobres. Es un registro bajo para lo que es históricamente Uruguay y bajo para lo que es América Latina. Eso es importante destacarlo. Pero bueno, la pandemia trajo un incremento fuerte. El año pasado cerramos en más del 11%, 11,9% de personas pobres. Y la medición semestral, que también tiene sus limitaciones a la hora de comparar, habla de una reducción al 10,2%. Y es un desafío que tiene el Uruguay. Pero hay datos que empiezan a ser interesantes. Se empieza a reducir de forma importante la pobreza infantil, que era el principal grupo afectado por la pobreza en Uruguay. Y esto indudablemente tiene una connotación muy positiva por un lado y habla de que una política que comenzó hace unos años empieza a tener sus resultados, que es el control del embarazo adolescente. El embarazo adolescente se ha desplomado por los mecanismos de control que existen y eso ha implicado una reducción importante de la reducción de la pobreza, que hoy está en el entorno del 16% de nuestros niños son pobres. Antes estaba más cercano al 20, que es lo que afecta a adolescentes y jóvenes. Bueno, eso es esperanzador en la medida que logremos... Bueno, en realidad tiene una doble connotación, porque en realidad que se reduzcan los nacimientos no es una buena noticia. Ahora que haya un control en ciertos sectores que evite reproducir determinadas situaciones parece favorable. Y Uruguay debería concentrar mecanismos de transferencia directa a esos sectores de la población. Nosotros tenemos mecanismos rápidos, y esto lo probó la pandemia, tenemos mecanismos rápidos de llegar a la gente a través de la formalidad de nuestro mercado laboral, que es elevada para lo que es América Latina. Tenemos una red de inclusión financiera muy importante. Ustedes fíjense una cosa, en Perú, por ejemplo, que la informalidad alcanza al 70, 70 y pico por ciento de la población, Perú, que tuvo un milagro económico, el 70 y pico por ciento de la población activa está bajo la informalidad. ¿Y cómo haces cuando te cae una pandemia y tenés que llegar con contención social, con transferencias directas del Estado a esa gente? Es muy difícil. Fue muy mal la pandemia. Fue muy mal. Porque no tenía amortiguadores, no tenía resortes. y uno veía a las motitos llevando dinero en efectivo a la gente como transferencia pública. Eso, obviamente, en Uruguay no pasa. Y entonces tenés un sistema rápido, de alcance rápido hacia poblaciones vulnerables y transparente. Porque lo que provoca las tarjetas y ese tipo de mecanismos es una trazabilidad muy clara de hacia dónde va dirigido el dinero y no que lo ponga en una moto y no sé cuánto llega efectivamente a la población objetivo. Tenemos pendiente la reforma a la seguridad social que tiene que influir mucho y la reforma educativa, lo que se intentó, está, bueno, muchos sectores no lo creen positivo, va a haber un plebiscito si se mantiene o no. ¿Quedan reformas estructurales para el año que viene? Quedan muchísimas reformas estructurales para el año que viene. Vamos, el año que viene vamos a transitar la mitad del periodo y no ha habido reformas estructurales, relevantes todavía. Ha habido como un país en paréntesis. Sí, exacto. Un mundo en paréntesis y eso ha provocado que no haya habido implementación de ninguna reforma clave en Uruguay. Y tenemos pendiente la reforma de la seguridad social que nos lleva muchísimos recursos y explican gran parte del déficit fiscal que hoy tiene Uruguay y por tanto limitan nuestro desarrollo. Y bueno, va a ser una discusión porque es políticamente incorrecta, porque hay que asumir ciertos costos. Está el tema de la caja militar que tanto dinero aporta el Uruguay. Exacto. Está el tema de la caja militar que la semana pasada salió el dato, posiblemente este año volvamos a superar los 500 millones de dólares de transferencias al sistema de retiro militar. Bueno, tenemos la gobernanza de las empresas públicas que tanto se habló y hoy nada ha cambiado en definitiva. Es decir, se siguen manejando con los mismos criterios de siempre y con las mismas suspicacias tarifarias de siempre. Entonces, sin embargo, era una propuesta bastante interesante y bastante validada en todo el sistema. Es decir, bueno, tengamos empresas profesionalizadas con dirección profesional. Eso no ha ocurrido. Entonces, tenemos varios frentes. Por supuesto, seguridad social, empresas públicas, la reforma educativa que es inevitable. La reforma del Estado. La reforma del Estado. Yo escribí una columna este año que decía la madre huérfana porque nadie... Era la madre de todas las reformas y ahora nadie se hace cargo. Pero es inevitable. Y tenemos otros desafíos como es la inserción internacional de Uruguay que sigue siendo un gran problema y sigue ocupando agenda y resoluta todas las semanas en nuestro país. Tenemos desafíos, claro que hay desafíos muy importantes en 2022. Esperemos que en 2022 logremos los consensos para ir haciendo estos deberes que nos faltan. Totalmente. Marco Soto, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Y buen año. Feliz año a todos. Muy amable. Gracias. Gracias.